Ruta de tránsito y canal por Nicaragua o parte de la historia de un país en venta es el nuevo libro de Melvin Wallace Simpson que empezará a circular a partir de este jueves una edición popular que reúne en un libro varios libros puesto que habla en primer lugar de la historia de los distintos proyectos que se generaron después de la colonia en Nicaragua sobre la construcción de un canal interoceánico hasta el reciente proyecto del comandante Ortega y Wang Yin que se materializó en la ley aprobada el año pasado. La propia ley está incluida en este libro como parte de uno de sus valiosos anexos y otros documentos sumamente actuales por tanto recoge el debate reciente que se ha producido en Nicaragua con la participación de diversos científicos nacionales e internacionales. Un libro dedicado precisamente a uno de estos científicos al licenciado Salvador Montenegro hasta hace poco director del Centro de Investigaciones y Recursos Acuáticos CIRA de la Universidad Nacional UNAM. Nos acompaña su autor Melvin Wallace. Buenas noches Melvin, gracias por estar con nosotros. Gracias por darme la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante para nuestro país. Dedicas este libro a Salvador Montenegro y a otros científicos nacionales que han hecho un gran esfuerzo por promover un debate nacional que persigue este libro en este momento en el que estamos a punto de que el gobierno haga un anuncio el próximo lunes supuestamente para el inicio de unas obras del canal, aunque esta mañana el propio ingeniero Telemaco Talavera hablaba de obras auxiliares del proyecto del canal. Bueno, se especula mucho sobre lo que va a haber el lunes, pero eso es especulación. Se dice que el acto inaugural va a ser un depósito de un millón de dólares en una cuenta del Banco Central para respaldar que en todo caso significaría menos del 0,01% del valor total del canal, estimado realmente de 100 mil millones de dólares si se llegara a construir. Mira, el objetivo del libro es altamente pedagógico. Tiene el objetivo de facilitar a los nicaragüenses que no tienen acceso a cantidad de información que ha transcurrido desde que Cristóbal Colón en su cuarto viaje pasó por la costa del Caribe nicaragüense hasta llegar a nuestros días, reuniendo cantidad de materiales producidos a lo largo de todo este tiempo, hasta un libro más reciente que no ha sido publicado aún de Alejandro Rostrán, un economista que tiene su tesis doctoral sobre la posibilidad de un segundo canal y que lo hizo en el 2001, es decir, cuando no existía ni visos de este proyecto. Entonces, voy sistematizando toda esta información y voy sacando conclusiones y algunas hipótesis de trabajo. En lo personal pienso que hay mucha gente que desconoce, claro, que la expectativa de trabajo lo hace inclinarse porque hay un canal. Yo en lo personal no me opongo al canal, me opongo la forma, dónde y cómo se quiere hacer el canal. Yo en lo personal pienso que podrían haber otros proyectos que crearían más empleo y ahí planteo tres, cuatro hipótesis de trabajo, de inversiones posibles. Entre ellos, por ejemplo, estamos ya a la puerta que se termine diciembre y en enero se termina la protección temporal a la zona franca, eso que le permitía trabajar con algunos materiales importados. Si se invirtiera en producir esos insumos, generaría trabajo, no se cerrarían puestos de zona franca y se ocuparía para exportar a todo Centroamérica, es decir, se tendría mucho más rendimiento. Por poner un ejemplo. La primera parte de este libro está dedicada exclusivamente a las distintas iniciativas que se generaron, muchas de ellas desde el ámbito de gobiernos extranjeros, algunas de gobiernos nacionales en Nicaragua, para construir un canal que se presenta como un sueño frustrado en el imaginario de la cultura nacional. ¿Qué es lo más importante de tu recopilación, que podríamos decir se puede aprender de esa experiencia histórica? Mira, yo traté de eslabonar una serie de hechos y encontré como un hilo conductor o como algo característico la corrupción en esos diferentes momentos o el intento de vender la patria a partir de ellos. Es interesante, no solo Willis Walker y su presidencia de facto que estuvo en Nicaragua, que recibió plata de la gente de ruta de tránsito, no había un canal, pero había una ruta de tránsito que nació de la necesidad de cruzar del Atlántico al Pacífico, los Estados Unidos con la fiebre del oro en California en 1848. Entonces, a través de eso voy descubriendo una cantidad de proyectos y de intentos. Desgraciadamente, este personaje ideológicamente, aparentemente muy progresista, bueno, hasta aparentemente mío, Máximo Jerez, se ve involucrado y le cede a Costa Rica, una parte del territorio nacional, con tal de que le permita realizar la Unión Centroamericana. Pero también está el canal de por medio. Y así, así sucesivamente. Hay un filósofo inglés, Jeremia Benton, el padre del utilitarismo, que quiere hacer en Nicaragua un canal y quiere hacer una colonia y quiere independizar. Y eso es uno de los riesgos que yo planteo en el libro como hipótesis de trabajo. Y esto no significa que yo con los chinos tenga alguna xenofobia o nada. Inclusive cito a Lucas de Tena ahí, en los mil y un descubrimientos de América, donde dice que si los españoles los que descubrieron fue una ruta. Es decir, ya este continente había sido poblado. Y fueron los asiáticos los que poblaron. Vamos a hablar un poco más adelante de los chinos, pero volviendo a este recuento histórico, ¿cuánta información ha tenido el público nicaragüense de estos procesos, de estos intentos? No me refiero a lo que conocemos hoy, sino cuando el gobierno de Nicaragua negocia, propone este tipo de cosas, cuando representantes de Nicaragua van a otros países a interesarlos en que se construye un canal en Nicaragua, ¿han sido estas iniciativas, por llamarle así, conspirativas, o existe acaso alguna trayectoria, digamos, de apertura, de debate nacional, de transparencia sobre este tema? Bueno, curiosamente en la historia, el proceso más diáfano, porque se sometió a licitación y todo, fue cuando éramos todavía parte de Centroamérica. Y fue Francisco Morazán, quien contrató a un ingeniero inglés para hacer este proceso, el ingeniero Bailey, que a propósito, lo cito al inicio del libro, dice que hay que tener sumo cuidado, hay que tomar toda la responsabilidad para construir un canal y no dañar el medio ambiente. No, no me refiero al medio ambiente, pero el equivalente. Después, todos los intentos fueron impuestos desde afuera o fueron hechos por camarillas locales con pretensiones de sufragar gastos y recibir adelantos a cuenta de estos proyectos de canal. Hay varios hechos presidenciales que recibieron 100 mil dólares y después no los pudieron construir, etc. Tal vez el hecho más dramático fue el de Zelaya, que lo apuntó todo a ese canal. Y yo lo narro ahí a partir de un libro que le publiqué a Gustavo Mercado, que se llama La áugica y caída de la revolución liberal. Y le da mucho hincapié a todo lo que sucedió en ese momento. Pero no contaban con un Bonovarí, a un tipo realmente, un maquiavelo práctico, que hizo todo lo posible y logró hacer que independizara a Panamá. Él fue uno de los autores intelectuales, Rubel fue el instrumento. Por eso es que ya su famosa frase, yo hice a Panamá para hacer posible eso. Frente a un tratado que tenían firmado con Colombia, los Estados Unidos lo respetaron. Y a lo largo de estos hechos, ese hilo que te digo, conductor, de la corrupción, de recibir dinero, de hacer, inclusive ese sindicato, no lo creo, no está suficiente demostrado, Adán Cárdenas, que recibiera plata de los panameños para no permitir la construcción del canal. Voy narrando toda esa historia. Porque yo creo que lo que tenemos, las consecuencias de este país, con desempleo, con extrema pobreza, con esta sociedad violenta, con esta desigualdad, un elemento que explica todo eso es la corrupción. Es decir, la corrupción ha sido heredada y ha sido transmitida y va a ir creciendo y va cogiendo nuevas formas de modalidad. A mí como nicaragüense, me preocupa, por ejemplo, y vamos a entrar a un tema que puede ser, porque estamos en el campo especulativo, que uno de los objetivos, más que el canal, de construirse, porque yo personalmente creo que ni económicamente ni financieramente es válido. Como lo dijo un viajero de 1850, Wilhelm Marr, con doble R, con dinero todo es posible, y la tecnología actual todo es posible. Por los mismos Estados Unidos se puede construir un canal, a un costo de miles, de miles, de millones, de billones de dólares. Pero el problema no es si se puede construir, el problema es si es económicamente viable y si financieramente es rentable. En el caso de Nicaragua... Y si es ambientalmente sostenible. Ah, bueno, además de eso, por supuesto, ¿verdad? Y en qué condiciones se hace, quiénes son los propietarios, cómo se defiende la soberanía del país. Es decir, hay una serie de reglas. El problema es que estamos ante dos leyes y ante el contrato marco que son... Yo no he visto nunca en la historia de una legislatura de ningún país del mundo revisando desde la época de los mongoles hasta nuestros días una legislatura tan entreguista. El tratado de Chamorro-Brien, tan cuestionado, es pálido comparado con esto porque al fin era una opción, se tenía que decidir en qué parte del territorio construir. Esta es una entrega total del país a los concesionarios y solo en beneficio, sin ninguna posibilidad. Inclusive, hay aquí una cuestión peligrosa porque se le releva de la responsabilidad de los daños ambientales existentes. Y el presidente Ortega dice que ya el gran lago, el lago de Nicaragua, el lago de Cocibalca ya está dañado. Entonces, no puede haber ninguna carga porque si es un lago dañado, ¿qué le vas a reclamar? Esa ley se aprobó en un tiempo récord de una consulta de mentira de dos días y medio. Se aprobó prácticamente en una sentada de un atropellado proceso por la bancada oficialista en la Asamblea Nacional. Fue objeto también de un récord de recursos por inconstitucionalidad, más de 30 recursos que fueron descartados de un plumazo por la Corte Suprema de Justicia en un no alugar todos estos recursos. ¿Existen mecanismos digamos de revisión de esta ley bajo la cobertura del derecho internacional que en el futuro los nicaragüenses puedan acogerse a ello? Mira, yo creo que un país en que no existe la institucionalidad y que se dan este tipo de contratos son reversibles. Pero, insisto, el problema no es el canal. Para mí hay dos problemas básicos aquí que tenemos que pensar en el futuro. Uno, fuera de los negocios lícitos que se pueden hacer aún en condiciones monopólicas que le da esta ley como es apropiarse de la mejor tierra y hacer desarrollos turísticos, etcétera, etcétera, yo pienso que uno de los probables objetivos, y se ha comentado en algunas fuentes internacionales, es en la medida en que hay control sobre el dinero no lícito en las islas que eran emblemáticas en esto, las islas del Gran Caimán, qué sé yo, en Mónaco, en otros países, etcétera, se va a convertir una gran zona bancaria donde va a permitir con bastante liberalidad la entrada de dinero de diversas fuentes no lícitas, y eso va a permitir manejar muchos recursos para invertir en otros países y tener mucha presencia, y de esta forma lavar dinero, pues, eso es un riesgo posible, ¿no? Pero, ¿cómo respondes o cómo se responde históricamente el argumento pragmático o ultra pragmático de algunos sectores que dicen, bueno, es que para poder hacer una obra de esta envergadura hay que poner a un lado la soberanía o hay que otorgar una ley de este tipo que le da esta facilidad al concesionario, porque de lo contrario nunca podrías atraer esos volúmenes de capital que supuestamente facilitará esta ley. Mira, yo no estoy de acuerdo con eso y no es cierto. Mira, en economía la gente trata de invertir donde hay rentabilidad y seguridad. Son dos requisitos básicos. Si hay negocios más rentables que un canal la gente va a meter en rentabilidad y hay negocios más rentables. El mismo negocio del agua potable que es un bien en extinción desde el punto de vista o en disminución de su calidad y en lugares es un negocio increíble. Yo estuve buscando estadísticas. ¿Sabes lo que Nestlé, Pexicola y otras compañías facturaron este año pasado? Más de 60 mil millones de dólares. Es decir, el supuesto costo del canal en facturación. En un año. En un año. En un año. Entonces, tenemos que pensar si con el agua del lago de Nicaragua se pudiese vender agua granel para algunos países se pudiera hacer un excelente negocio. Pero además internamente ese es el agua que va a tomar la población del Pacífico. Ya lo han dicho especialistas en ello. Ruterrer creo que el confidencial o en envío menciona y da datos que conoce y habla del tema copropiedad y otros especialistas lo mismo. El segundo problema que yo veo Carlos Fernando y como te decía lo dije rápidamente no es que tenga algún prejuicio contra los chinos es que aquí puede haber una intención de colonización china alta. en todo este segmento del supuesto canal hacia Costa Rica puede ser un territorio de colonización rápida que tenga tres ventajas para los chinos. No es que aquí van a poder trasladar los 350 millones que tienen que urbanizar China en los próximos cinco años. Es un problema que les permite tener un puente donde hacer en otra multitud de países actividades similares y demostrar que es rentable y que es posible. Entonces ¿en qué puede derivar eso? Un territorio autónomo una independencia posterior ya hubo intentos en Nicaragua en eso más de cuatro intentos registrados en la historia a raíz del canal para crear colonias con leyes independientes entre ellos un famoso proyecto del rey de Holanda ya Holanda independiente que exigía como condición regirse por sus propias leyes también hubo otros intentos de otros países. Entonces esto tiene que verse en Nicaragua con mucha seriedad pues no estamos hablando estamos hablando de la integridad estamos hablando de la soberanía y bueno si queremos ser colonia de otro pues que lo decide el pueblo yo creo que el gobierno tiene parte de la palabra pero que el pueblo tiene la última palabra yo creo que la tesis central aquí es que y deberíamos de luchar recoger firma y recoger los instrumentos legales aunque no se haga de pedir un referéndum sobre esas leyes a efecto de que el pueblo vote informadamente con la verdad con la cantidad de cosas que están ocultas y que hay mucha secretividad sobre esto y de esa forma se decida si se quiere o no se quiere. Uno de los capítulos de este libro está dedicado al debate contemporáneo reciente que se acaba de dar en el país en el mes de noviembre cuando un grupo de científicos convocados por la Academia de Ciencias provenientes de América Latina de Estados Unidos y Europa intentaron tener un diálogo con el gobierno con HKND con la autoridad del canal desafortunadamente la parte oficial se rehusó a participar en este debate sin embargo ahí están las conclusiones que presentan los científicos que decía alguien esto debería ser como los términos de referencia de la contratación o de la concesión que se otorgó a HKND en tu opinión esas reflexiones qué tipo de impacto consecuencia incidencia pueden tener quiero rápidamente hacer una cuando yo estaba en esa conferencia presencial ahí en la UCA y mientras estaban cuestionando la gente que le dieron la palabra a los científicos porque no se pronunciaban abiertamente sino que hicieron preguntas muy respetuosamente como tenía que ser un panel científico yo estaba pensando qué paradoja de la historia hace casi 400 450 años tanto en época de Felipe II como Felipe III varios sacerdotes entre ellos mesuitas dijo que no se podía desbaratar lo que Dios había hecho que eso iba contra las leyes de Dios que si Dios hubiera querido que el rey tuviera un canal se lo hubiera dado etcétera etcétera 400 años 50 años después Daniel Ortega dice que le iluminó un teólogo es decir entonces no puede haber ciencia en la mente de alguien que está iluminado pues entonces yo creo que esto no es válido para ellos tienen otros criterios no sé de qué tipo responsablemente deberían de utilizar criterios científicos deberían de tomar decisiones a base de los daños potenciales que se le va a causar al Gran Lago porque están puestos en la palestra por todos estos científicos sismólogos etcétera etcétera me dio risa la última vez porque han venido dando información fragmentaria que no van a usar dinamita dicen la última cuestión yo consulté con expertos sobre esto y dicen que aunque no se llame dinamita lo que van a utilizar es un explosivo equivalente a la misma potencia de dinamita es como que te digan no te voy a poner una bomba atómica te voy a poner una bomba nuclear es decir es un cambio de término y eso tendría efectos imprevisibles hasta el momento si no se han hecho estudios entonces la ciencia debe ser como decías vos los términos de referencia de esto y este panel son gente noble que vino aquí a aportar y desgraciadamente la contraparte ni el inversionista entre comillas ni el gobierno o quien está detrás de esto puede haber intereses familiares etcétera han sido capaces de dar respuesta no quieren debatir sobre esta sobre esta inmensa responsabilidad una cosa que me ha dado la atención es que las personas que se han movilizado en defensa de sus propiedades rechazando la amenaza de expropiación en su mayor parte población rural campesina o semirural de la zona de Rivas de Chontales de Nueva Guinea de Río San Juan de alguna manera han llegado a conocimiento sobre la ley 840 es decir dicen yo no estaba enterado de esto pero leí la ley o tuve acceso a información relacionada con la ley y aquí esto está claro esto representa una amenaza para mis propios intereses como familia aquí el punto es cuánto conocimiento tiene la población nicaragüense de estos hechos de esta ley yo diría que mínima fíjate conoce lo que los medios de comunicación que cada día la prensa escrita tiene menos probabilidades de transmitir esto además no lo transmiten como deberían de transmitirlo a mi juicio verdad hay intereses creados aquí hay intereses económicos cruzados aquí la iniciativa privada que para mí es una privada iniciativa está a la espera de ver cuáles son las migajas que recoge me dio vergüenza el otro día escuchar a tres presidentes de cámara cuando salieron de un último show que hicieron expresándose entusiastamente sobre las posibilidades que tendrían cuando todo lo que se dijo adentro fue lo contrario pues la experiencia es que los chinos cuando se iban a construir algo lo construyen con su gente no solo el ejemplo del estadio Costa Rica que llevaron hasta la cocinera las cocineras etcétera sino en África en 27 proyectos que yo tengo listados casi el 100% de la mano de obra de obras que han construido han sido mano de obra china porque tratan de resolver un problema que tiene y es una de las cosas que yo planteo ahí el problema de la urbanización de China después de sus 350 millones de habitantes es una paradoja porque hay miles de miles más de 200 mil 300 mil hablan esas cifras de millones de viviendas desocupadas en la propia China que no son ocupadas por otras razones estamos hablando de China y quien aparece dando la cara en este proyecto es un empresario chino de un récord bastante oscuro porque no se conoce mucho cuáles eran sus actividades antes de ser propietario de la empresa de telecomunicaciones Xinhwei de acuerdo a lo que se ha publicado a nivel de la prensa internacional de otros documentos de los académicos pues se puede perfilar alguna conclusión en el sentido de que si Wang Yin es un actor independiente un agente del gobierno chino o alguien que de alguna manera estaría conectándose pues con el ejército con el partido con el gobierno chino la pregunta parece sencilla la respuesta es complicada es decir porque no tenemos información no podemos hacer la verdad es que si estuviera el ejército chino involucrado yo tendría más temor todavía porque recientemente a través de una consigna de Xi Jinping el presidente de China que no hay que perseguir solo a las moscas sino también a los leopardos a los tigres en la materia de corrupción han caído la cabeza de cinco altos militares cuatro de ellos involucrados en las empresas que manejan las inversiones del ejército popular de liberación como se denomina el ejército chino y hasta donde me pasaron información a mí del centro de investigación de China de un amigo que estudió conmigo en Oñati en un curso de sociología jurídica y que trabaja en la cuestión de China están involucrados entonces esos son los militares que van a ir a invertir a Nicaragua gente corrupta esa gente como esa que han determinado eso es más peligroso todavía porque pueden convertir aquí en negocios de quien sabe qué tipo además de las zonas francas están muy liberales pero Juan Yin yo lo conozco como herbolario pues es decir es lo que sé que es ¿verdad? Hablabas del comportamiento del sector privado que está a la espera de obtener algunos supuestos subcontratos pero por otro lado está la burocracia gubernamental aquí hay una comisión oficial del canal en la cual hay algunos ministros hay otros ministros que han sido excluidos de esa comisión como el ministro por ejemplo de transporte pero toda esta institucionalidad se resume en una foto de familia en la que aparece el presidente Ortega la señora Murillo su hijo Laureano Ortega y el señor Juan Yin es decir ahí no hay autoridad del canal ahí no hay ningún ministerio sino que hay una relación aparentemente personal ¿qué hay detrás de eso? ¿qué tipo de transacciones podrían estar ocurriendo fuera de los canales o de los canales digamos que tengan alguna clase de rendición de cuentas para la sociedad? difícil es decir aquí estamos cubiertos por un manto aquí hay una ley de acceso a la información en teoría hay una constitución supuestamente moderna que garantiza la tutela de todos estos derechos pero en la práctica hemos visto que no es así pues y no solo con este canal sino con las hidroeléctricas sino con las empresas de energía eólica etcétera etcétera se habla a sotoboces en privado porque no se dice que la luz sigue siendo cara porque hay que pagar comisiones altísimas para poder obtener la verdad es que yo no puedo demostrar eso ni lo puedo afirmar pero si te puedo demostrar y te puedo afirmar que una hidroeléctrica construida en Costa Rica por una enfenosa precisamente costó un tercio de lo que en comparación al número de megavat que va a producir costó un tercio de lo que costaría Tumarín por ejemplo ¿verdad? o que la energía eólica que se vende en Nicaragua se vende un 60% más alto que lo que se vende en otros países que construyen ¿por qué? la explicación que te dan quienes conocen de estas cuestiones es que tienen que pagar grandes comisiones y por eso le garantizan una tarifa más alta no lo sé pero algo raro está sucediendo y como decía Shakespeare algo huele podrido en Dinamarca hay que investigar cuál es esa podredumbre pues este libro sale de imprenta el jueves ¿cómo se va a distribuir? vos decías al principio que tiene un propósito pedagógico es una edición popular ¿quiénes son los destinatarios de este libro? mira fundamentalmente una buena parte de la edición se va a obsequiar a maestros a maestros que imparten asignatura a ver si logramos que lo lean que tomen conciencia que traduzcan sé que es difícil pues sé que es una situación difícil pero vamos a intentar distribuirlos a gente que nos interesa o que me interesa a mí porque aquí detrás de esto no hay nadie he pedido apoyo personal a algunos amigos para que me ayuden a la distribución y se va a vender a un precio simbólico a 25 cortos pues que no es el valor ni el costo este libro lo financié con mi aguinaldo y con la ayuda de mis hijos y de mi familia ¿cómo se va a distribuir? vos decís que va a haber por decir así un canal de distribución directo hacia maestros pero las personas que lo quieren adquirir porque repito este es un libro que reúne varios libros en sí mismo para empezar está la ley del canal hay un resumen y está la transcripción de las consideraciones de este foro científico está por otra parte la historia de los proyectos anteriores en el siglo pasado y en el siglo en el siglo XVIII también de todos los distintos proyectos canaleros bueno vamos a tratar de ser creativos en la distribución no lo digo porque pueden impedir que se distribuya pero sí vamos a tratar de tener acceso a la mayor parte de gente que lo pueda adquirir y que lo pueda el que lo quiera leer de hecho lo puede es un libro bajo una modalidad de gratuidad cualquiera lo puede reproducir totalmente o parcialmente lo puede citar en la parte de atrás lo digo y lo he puesto en internet lo he enviado a varios sitios que se pueden bajar libros de forma gratuita a fin de que lo pongan ahí ¿verdad? no pretendo obtener un solo centavo de esto y de esa forma hasta inclusive ves vos en los créditos ahí que no tiene derecho de autor ¿verdad? establecido entonces lo que queremos es que se difunda yo voy a comenzar he comenzado a enviar cienes de versiones de este libro en digital para que la gente haga una cadena y lo distribuya yo sé que es más difícil leer en digital pero pueden leer las partes que le interesan ¿no? y quien quiera obtener información de este libro me puede escribir a mi correo que es mi nombre melvingwallas01 arroba gmail punto com y yo se lo envío con todo gusto volvamos al inicio del título y la dedicatoria de este libro que aparece mencionado el licenciado Salvador Montenegro si se lo digo a Salvador porque lo conozco desde hace muchos años y como lo digo yo es un hombre hecho con el barro de la verdad y de la ciencia pero también juego y a los salvadores es decir estoy hablando a esos miles de nicaragüenses que tengo la seguridad que se va a involucrar por la defensa de la integridad y la soberanía nacional y en una parte del libro le digo básicamente a Daniel ¿no? que tenga ojo con la historia que la historia se repite ¿verdad? en Panamá cuando estaba el canal no lo querían devolver al pueblo panameño los estudiantes allá por enero de 1967 algo así trataron de usar la bandera panameña en la zona del canal ¿no? y trajo una consecuencia de 17 a 19 estudiantes muertos y comenzó una rebelión que llevó a un nacionalismo entre las fuerzas armadas con el caso de Torrijos que propició y un gobierno proclive en Norteamérica Carter el retorno del canal yo pienso que la gente que está luchando ahorita por su tierra está correcta está luchando por lo que debe pero hay gente que va a luchar también por la ética va a luchar por principios de libertad de institucionalidad de buscar desarrollo sostenible de buscar desarrollo que involucren a todo mundo que sea inclusivo ¿no? y eso se va a producir esto puede ser el inicio de un despertar de una nueva conciencia de un tipo no político tradicional sino una política ética de los nicaragüenses y eso se va a producir